Muy buenas tardes señores pasajeros, este es un tutorial más del Pecorio con la canción ¿Qué pasará mañana? Los olvidéis para darles con las notas 2 sostenido menor, fa sostenido menor, 2 sostenido 7, son sostenido 7 y mi Recuerden que este es un pseudo-tutorial Este es un pseudo-tutorial de la versión mía de mi, desde mis oídos descompuestos, yo no pretendo ser escuela ni nada, aquí a lo mejor ni me hagan caso Así es señores pasajeros, ¿qué pasará mañana? José Luis Perales Tenemos aquí dos sostenido menor Cambio a fa sostenido menor Básicamente es la entrada Me miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Y luego aquí hace un cambio sutil a séptimo Me hablas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Y ya para terminar la estrofa vas a sol Me abrazas Así sostenido séptimo Me abrazas Y tus palabras son Y cierras en dos sostenido menor Aquí regresas a sol sostenido séptimo A quien podré contarle que te siento lejos Bajas a dos sostenido menor Y luego te das para fa Mañana Se dormirá el amor Ajá O sea entonces empiezas aquí Bajas Y luego vas para acá Ma 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 Y regresas a sol para terminar esa estrofa Y guardarás los rosas para cuando brille El sol Básicamente son esas dos estrofas Y luego el coro ¿No? Que es con las mismas de inicia es igual en dos sostenido menor Y yo te diré temblando la voz Que el tiempo va deprisa Y cambias a mi Ese día que esperamos vendrá Arrastras fa sostenido y sol en siete Y bajas otra vez ¿No? Apaga la luz La noche está marchando sella Y se repite la misma Y yo te digo Y ya es toda la canción Se repiten las notas Chido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!